Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, no tenía pensamiento hoy de subir un vlog, pero bueno, os voy a hablar de una cosa muy importante a la hora de trabajar el campo. Vamos a ello. Bueno chicos, hoy os voy a enseñar, aparte mira, estamos ahora mismo en una finca de nectarina, ¿vale? Una finca de nectarina, y si os preguntáis, el mallado ese es un mallado antigraba. Esto hace un poco de incerto envernadero y en verano hace una calor que te puedes morir aquí dentro, ¿eh? Os lo digo por experiencia. Bueno, ahora mismo estamos en nectarina, ¿vale? Nectarino, nectarina, en Latinoamérica, no sé cómo se llama, déjamelo en los comentarios. Bueno, como estamos viendo, la nectarina ya está empezando a coger colorcillo, aunque hace nada que ha sido clareada, como estamos viendo, ¿vale? Tenemos fruta en el suelo y ha sido clareada. Mira, mira, viene de maravilla. Aquí tenemos una parte que no ha sido clareada muy bien, porque tiene una que sobra, ¿vale? Que es doble. Como estáis viendo, de esta fruta doble, si no se separa, después no sigue para nada. Pero mira, aquí tenemos una fruta que hemos dejado, otra fruta y otra fruta, para un tallito así de pequeño como un palmo de una mano, está de maravilla. Bueno, esto lo quitamos, esto también lo quitamos y se queda un brazo lleno de nectarina que va a ser fruta segura. Ahora, ¿por qué es importante quitar los dobles? Bueno, aquí lo tenéis. Esto es la importancia de quitar los dobles. ¿Lo veis? A ver si puedo acercarme un poco para no quebrar el otro. Vale. No lo voy a poder quitar. Ahora, ya está. Ha quedado un poco sufrido, lo siento, pero porque tenemos otra reserva aquí y una por aquí abajo. Entonces, la importancia de quitar la fruta a la hora de trabajar es muy importante debido a que si se queda un gran destallo, la pesa fruta y se cae. O esto, los famosos pomos. Si no se quitan los pomos, después la fruta se queda pequeña. Pero ahora, un aspecto muy importante que es lo que estoy haciendo estos días, los pollizos. Que es un pollizo. Aquí tenemos los pollizos de mierda, que son unos pollizos de mierda. Que esto es lo que sale de la base del tronco del árbol. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros lo podamos y rebrota, sale con más fuerza que viene del interior del árbol. Y hay que quitarlo, porque esto se come largo. Entonces, como estamos viendo, mirad, aquí tenemos uno. Aquí tenemos una cantidad ingesta. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? Pues nosotros nos agachamos. Esto es un trabajo de enriñonado. Y entonces tenemos que, o bien, lo quitamos con la mano entera que sale del guajo, ¿vale? Que muchas veces sale. Y si no sale, cogemos la tijera e intentamos quitarlo de lo más hondo posible. Para que no rebrote, como estamos viendo. Y se queda totalmente perfecto, mirad. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Árbol tras árbol. Y ya os digo yo que es bastante grande. Muy, muy grande. Estos son pequeños. He quitado desde aquí unos cuantos bastante grandes. Es un trabajo muy por culero, pero gracias a Dios, esta finca tiene los juntos, aún así tiene. Y esto es la importancia que tiene. Entonces, chavales, lo importante de este trabajo es ir quitando pollizos. Y quitando y quitando. Debido a que ahora con el riego, como estamos viendo, que enseguida se engancha. Empieza a chupar agua, a chupar agua, a chupar agua. Y es un gran problema. Y de por eso te diréis, ¿por qué? Porque es un problema porque esto va a seguir creciendo. Yo he visto pollizos que me llegaban por aquí de alto. Y mirad la altura. Eso es malísimo. Es muy malo. ¿Por qué? Porque va a ir chupando del árbol y del árbol. Y estos árboles específicos no son muy jóvenes. Además, la madera lo destaca. Mirad, estos son injertos, ¿vale? Para que lo sepáis. Y aquí tenéis los cortes viejos. Y aquí las ramas que se hicieron nuevas en su momento. Mirad. Eso nota la madera nueva a la madera vieja que está. Se cae hasta la corteza. Por eso, lo importante, yo no soy un experto en el campo. Todo esto me lo ha enseñado mi padre. Le he vuelto de la oscura. Y como me dedico parcialmente de momento a esto. Porque hay chicos que trabaja para poder seguir estudiando. Pues hay que aprender. Al igual que el tema de los hilos. ¿Para qué sirven estos hilos? Porque la temporada de fruta, cuando están muy cargados. Esto ahora no porque son más fuertes. Pero antes estaban más finos. La fruta hace peso. Y yo he visto más de una rama que ha quebrado. Y más en este sitio. Que aquí hace muchísimo aire. Y bueno, chavales. Pues espero que os haya molado. Y si queréis venir, ya sabéis que los pollizos... Hay 500 millones de pollizos y enriñona todo el día. Chao. Ah, por cierto chicos. Una cosa muy importante... Que veis que veis algo. Una cosa muy importante es esto. Los goteros. Por favor. Si... Una cosa muy importante en el campo es que si veis goteros rotos... Hay que ponerle una piedra. Y que después se ha arreglarado. Que se me olvidaba. Chau.